Con el auspicio de, Carnes Natales, Supermix, Librería El Cupido, Colo Colo 2, Ferretería Don Tutti, Carnicería Don Carlos, Tienda Menos Pesos, y Roda Austral. Presenta, Natales, TV Noticias. Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional, en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz, el noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones, presenta, Natales, TV Noticias, conduce Víctor Utreras. Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Estamos en esta jornada del día 8 de junio del año 2020 con las informaciones a través de la señal 46 de Milodón TV. Somos el departamento de prensa de Natales, TV Noticias, y también saliendo a través de Radio Recuerdos en el 94.3 de su sintonía, como siempre, unidos a través de la información, y todas nuestras redes sociales, unidades móviles, para estar atento a la información al instante. Comenzamos enseguida con los titulares. Estos son los titulares en Natales, TV Noticias. Accidentes de tránsito, detenidos por vulnerar el toque de queda, y una mujer sorprendida en el maletero de un vehículo particular, vulnerando la barrera sanitaria, son los hechos destacados de la fiscalización, hecha por las autoridades durante el fin de semana. Este próximo 15 de junio se retomarán los viajes entre Natales y Punta Arenas. Solo serán dos viajes por día, cumpliendo protocolos sanitarios, y se permitirá el 50% de la capacidad de los buses, entre otros puntos de esta nueva normalidad en la ruta interprovincial. Las tres horas de Puerto Natales virtuales se desarrollaron con gran éxito el fin de semana. Los fanáticos coparon las redes para participar de esta mítica prueba, que ganó el natalino Bastián Miranda en la categoría mayor. Ve acá un resumen de la actividad. Y nuestra primera información tiene que ver con el resumen del fin de semana, donde hubo mucha actividad, lamentablemente, de la parte policial, con detenidos por conducir en estabilidad, accidentes, faltas indudablemente al tema del toque de queda, entre otras situaciones que indudablemente marcaron la pauta policial del fin de semana, tal como lo señala el mayor de Carabinos, Francisco Peñemar. Esta imagen captada por un vecino a los pies de su casa habitación grafica el hecho realmente preocupante que ocurrió el domingo, cercano a las 7 de la mañana, donde este vehículo deportivo arrasó con otros móviles estacionados y terminando incustado en un poste. Situación que pudo haber sido más grave de lo que ocurrió, tal como lo señala el mayor de Carabinos, Francisco Peñepan. El día domingo tuvimos dos detenidos por conducir en estabilidad, que son las dos personas involucradas en ambos accidentes, uno de ellos en la calle Bulle. Ocurrió cerca a las 7 de la mañana, donde un adulto de 20 años, masculino, mientras conducía su vehículo, al parecer producto del consumo de alcohol y la conducción de manera descuidada y a un exceso de velocidad, provocó que tuviera un accidente donde impactó dos vehículos particulares que se encontraron estacionados y finalmente impactó de lleno en un poste, lo que le ocasionó lesiones graves a su acompañante, quien actualmente aún se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital, pero sí con lesiones de gravedad. Y el segundo accidente también, probablemente que la gente ya tiene que haber escuchado el mismo, que ocurrió cerca de las 10 de la mañana del día domingo, donde una persona que iba sola en su automóvil, en el sector de la Costanera, más o menos donde está el Monumento de la Mano, cerca del Milodón, pierde el control de su vehículo por causas que se investigan, probablemente también producto de que iba con alcohol en su cuerpo y impacta la solera, lo que le provocó daño de consideración en su vehículo, pero afortunadamente él resultó sin lesiones, no obstante, igual fue detenido y pasó control de detención el día de ayer por parte del Ministerio Público. ¿Hay presencia de alcohol en esos dos casos especiales? Hay que volver a insistir a la ciudadanía que el consumo de alcohol en la conducción es una situación que no se puede hacer, que está prohibido, que pone en riesgo la vida de las personas, y tenemos primero los casos, un accidente de tránsito donde uno de los acompañantes del conductor está grave en el hospital, y afortunadamente en las otras instancias no tuvimos mayores consecuencias, pero sí podría haber sido algo que lamentar, y la idea es que no lleguemos a lamentar una situación de un accidente con resultado de muerte o algo más trágico, sino que prevengamos y entendamos que la conducción con alcohol no puede ir junto, no puede ir de la mano. De la misma manera, el oficial de Carabineros se refirió a un hecho dado a conocer en un diario digital donde se acusaba un delito de estafa de un funcionario dependiente de la 2ª Comisaría de Carabineros, situación que fue dementida por el mayor Paine Pan. Donde hay una persona que sin escrúpulos está haciéndose pasar por Carabineros, da su nombre, y dice además que es de dotación de aquí de la 2ª Comisaría de Puerto Natales. Cuando yo me enteré de esta situación, que ocurrió mayormente en la ciudad de Punta Arena, indudablemente que descarté de inmediato que esa persona que tenía nombre y apellido fuera, primero que fuera Carabineros, y menos que era de esta dotación. Se le informó a la gente, se le informó el medio de comunicación, le estoy informando también a ustedes, que eso no es real, y que ante cualquier situación que la gente tenga algún sospecho o algo de que alguien está vendiendo un producto y que dice ser Carabineros, no duden en llamar acá a la comisaría o a cualquier unidad policial preguntando si efectivamente esta persona pertenece a la institución. No obstante ello, la recomendación siempre va a ser que este tipo de compra y de venta la hagan siempre en un sitio que esté probablemente más resguardado, que dé cierta garantía respecto de la compra o venta que usted está realizando para evitar este tipo de estafa, que gente aprovechándose de la condición de ser Carabineros se hace pasar por Carabineros y lo que es indudablemente mentira y finalmente resulta en una estafa a las personas que no tienen nada que ver en el tema. En el resumen, durante el fin de semana, del viernes a domingo, fueron detenidas siete personas por diferentes delitos, conducción de estabilidad, vulneración del toque de queda y amenazas al interior del hospital. Siempre en el ámbito del fin de semana, una imagen que se viralizó en redes sociales, especialmente fue de una persona saliendo del maletero de un vehículo particular. Había transgredido justamente el control, tanto en la barrera sanitaria de Puerto Natales, acá en Última Esperanza, como el control sanitario en Punta Arenas. A la vuelta fue sorprendida justamente por las autoridades. Es un tema de viveza, es un tema de irresponsabilidad. Ahora, usted vea la nota que realizamos con el gobernador Raúl Soazo Ambardones. Que todos somos responsables de nuestra seguridad, que cuidarnos es nuestra premisa en tiempos de pandemia, pero hay algunos que siempre, jactándose de ser más vivos, quieren saltarse todas las reglas. Es el caso de esta imagen que se viralizó en redes sociales, donde una dama aparecía al interior del maletero de un vehículo, muy valiente, sin lugar a dudas, pero irresponsable a la vez. Situación que hizo que la autoridad la sorprendiera en la barrera de Casas Viejas, por lo cual se inició un sumario. Había una fotografía que se viralizó por distintos grupos de WhatsApp y redes sociales, que llegó a la autoridad, la autoridad lo tomó, y como corresponde seriamente, lo estudió y lo chequeó. Yo quiero señalar que cada cosa que a nosotros se nos informa, nosotros lo tomamos y lo recogemos. Y en algún momento pensamos que es una broma, quizás lo primero que uno dice esto debe ser una broma para el gusto, y la verdad que siempre está la confianza en el otro. Y no creo que alguien esté vulnerando el sistema de esta manera, y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo tomamos, lo chequeamos, y era efectivo, existe el registro, se dio la situación de vulnerar el cordón, y pasar escondido en un paletero. Entonces, y eso es malo, es una pésima señal, es una pésima señal porque habla del relajo, habla de la irresponsabilidad. ¿Esta persona salió de Natales, Gobernador? ¿Esta persona salió de Natales o se acopló en Punta Arena? Era saliendo de Natales, para ingresar a Punta Arena, entiendo yo, y poder estar el día en Punta Arena. Esto todo es parte de la investigación, yo no puedo ahondar tanto, porque ahora se incluyó un sumario sanitario, que va a eventualmente traer consecuencias, y no menores, para quien haya vulnerado esto, una vez ya se compruebe todo fehacientemente, se incluyó el sumario, tendrá que escarcer lo hecho, pero era para entrar a Punta Arena. Yo, lo hemos dicho varias veces, y hasta el cansancio quizás, y lo hemos repetido, lo hemos repetido, el cordón sanitario existe por algo. Sin lugar a dudas, la barrera sanitaria seguirá funcionando en tiempo de pandemia, por ello es que en más de 70 días de funcionamiento se ha tenido en la provincia solo 14 casos positivos de COVID-19, y en la actualidad solo quedan 4 activos. Y debido a esta situación experimentada ayer, se incluyó que los vehículos particulares, porque no estaba haciendo así, porque eran vehículos particulares, la verdad no estaban siendo chequeados sus compartimentos, hay otros maleteros, sí lo estábamos haciendo con los camiones, porque en algún momento igual se dijo algo de los camiones, y sí con los camiones se estaba realizando, pero desde anoche, la instrucción por parte de la autoridad correspondiente es que todos los vehículos van a ser revisados. Querer poner a prueba el sistema, querer vulnerarlo, después jactarse de que se vulnera, la verdad que yo encuentro lamentable, porque la idea no es esa, estar queriendo hacer algo que no corresponda, porque eso estés a la población también, estés a los ciudadanos, a los vecinos, y yo creo que no corresponde, la verdad que no corresponde. Y una situación que se generó hoy día, en horas de esta tarde, cercano a las 5 y media de la tarde exactamente, se produjo un principio de incendio originalmente, pero después se conocería en el informe de las autoridades, que fue una violenta explosión de gas, con el saldo de 3 personas lesionadas, se desconoce hasta el momento la gravedad justamente de estas lesiones. Esta era la información que captaba en el lugar Marco Castro Orestovich, con la unidad móvil de Milodón FM. Bueno, como ustedes pueden apreciar, se trata de una explosión que hubo al interior de una casa habitación, donde habían dos adultos y un menor de edad, por causas que aún se investigan, las primeras declaraciones indican que habría sido la explosión, por parte de una estufa que van a tener en el interior, no obstante, está en el lugar trabajando personal de bomberos para poder descartar que todavía exista peligro para las personas y tratar de poder clarificar qué fue lo que originó esta explosión y también personal de la compañía Gasco. Lamentablemente, a raíz de esto, dos personas adultas y un menor de edad fueron lesionados, de hecho, fueron trasladados inmediatamente por un vecino acá del lugar hasta el hospital, donde están siendo atendidos y estamos en la espera de poder determinar cuáles son las lesiones que tienen para informar al Ministerio Público y así ver qué instrucción va a determinar la Fiscalía respecto a su ámbito investigativo. Acabamos de finalizar un llamado de emergencia en calle Almirante de la Torre 450, donde en primera instancia llaman a la central de alarma de bomberos producto de un incendio que se estaba produciendo al interior de esta enumeración, de la casa principal, donde había una construcción. Se despachan dos unidades al lugar, donde rápidamente se controló el fuego que se encontraba presente y a eso también nos dimos cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que es un principio de incendio, ya que nos pudimos dar cuenta de que la casa afectada se encontraba con una cantidad importante de paredes deformadas y techumbres, producto de lo que pudimos indagar, una acumulación de gas en el interior. Se habló de una explosión. Sí, efectivamente, de acuerdo a lo que se puede apreciar, el grado de destrucción que tuvo la casa, producto de una onda expansiva, lo que podemos atribuir a esa explosión sería una acumulación importante de gas en su interior. No encontramos la fuente de calor que pudo haber producido la explosión. Atribuimos así, en primera instancia, que puede haber sido producto de un arco voltaico que se puede haber producido al encender algún interruptor de luz, pero eso está todavía en materia de investigación. Desafortunadamente, podemos manifestarle que hay tres personas lesionadas, un matrimonio y un menor de edad, en estado bastante grave, por lo que nos pudimos enterar hace un instante atrás. Y, lamentablemente, la explosión dañó casi el 80% de la vivienda. Reiteramos que hasta el cierre de esta información se desconocía el estado de salud de estas tres personas lesionadas, los dos adultos y el menor justamente afectados con esta explosión allí en el sector de calle Almirante La Torre. Y en la siguiente información le contamos que esta mañana comenzó la entrega formal de los kits sanitarios y las canastas COVID justamente que entrega el gobierno y a través también del municipio, la gobernación de Última Esperanza. Una interesante actividad que también reportó el departamento de prensa en la tarde de Noticias. Ya hace un rato atrás ha comenzado esta nueva entrega, literalmente, de lo que es uno de los kits. Vamos a entregar detalles. Y la verdad es que más información nos va a entregar, obviamente, doña Claribel Barría, dependiente, por supuesto, quien está a cargo del asistente social y de uno de los departamentos importantísimos que tiene relación directa con, obviamente, con la comunidad. Claribel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, hoy partimos con las entregas de los kits de los útiles de aseo y los kits COVID-19. Nosotros hoy llamamos a las personas que estaban inscritas, partimos con un número importante, pero todos los días vamos a estar llamando a los que les corresponde el próximo día. Las inscripciones ya se realizaron y nosotros filtramos, nosotros revisamos y estamos llamando día a día a las personas que les corresponde el próximo día. Bueno, como el alcalde, don Fernando Pérez, comentó, pueden haber casos que se repitan también porque las asistentes sociales estamos revisando cada registro. Nosotros el fin de semana llamamos a toda la gente que le correspondía el día lunes, estamos de 10 a 5 entregando los kits y en la tarde ya empezamos a llamar para la gente que venga el día de mañana. Puede venir otra persona con la cédula de las dos personas en este caso. Tenemos a continuación nuestra primera pausa, no es que la sintonía, ya retornamos con más informaciones. Estamos presentando Natales TV Noticias. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery. Más 569-3940-5292. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado. Todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama. Pachamama 1684. Supermercado Supermix de Carlos Ibáñez 1652. Porque estamos preocupados y ocupados de la contingencia sanitaria, en nuestras dependencias hemos dispuesto la sanificación diaria de nuestras instalaciones. El compromiso es de todo nuestro personal para brindarle el mejor servicio. Productos de granel envasados para que usted no corra ningún riesgo a su salud. Le recomendamos la utilización de la mascarilla. En el Supermix usted encuentra de todo lo que busca para su hogar y a los mejores precios. Supermix le solicita a su clientela y público en general que se cuide y aunque estemos separados, juntos superaremos esta pandemia. Colo Colo 2, el supermercado número uno de los buenos precios. Visítanos en Simón Bolívar 1547. Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras con los mejores precios de Puerto Natales. Desde el mediodía exquisitos menús todos los días. En carnicería destacamos los mejores cortes, corderos, menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado. Colo Colo 2, el campeón de la economía. Ferretería Don Tutti, Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón. Destaca gran variedad en madera, dimensionada, OSB, todos los terciados. En revestimiento para cocina, baño y exterior. Para su piso contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante. Todo para su automóvil, neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes. Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 y de 15 a 18.45 horas. Ferretería Don Tutti, Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón. Porque Don Tutti lo hizo de nuevo. Hola, nos reunimos en tienda menos peso. Primero que nada contarles que cerramos la liquidadora para siempre. Todas las ofertas, todas las promociones las trajimos a tienda menos peso, pero a precios realmente insuperables. Tenemos gran cantidad de prendas desde los mil pesos. acá tenemos todo lo que es, hay vestiditos, hay tapados, hay faldas a solo mil nueve noventa. Y por último, tremenda oferta, poleras, poleras y petos a mil pesos. Todo lo demás a precios realmente insuperables. Casa Los Andes, la Araucana, 10% de descuento. Chau, chau. En Liberia El Cupido de Burnes 623 estamos con la contingencia sanitaria y para ser más llevadero y quedarse en casa contamos con una amplia variedad en juegos de azar, puzzles, manualidades, libros para pintar, acuarelas, rompecabezas y mucho más. Ahora, somos Liberia Delivery. Contáctanos a través de nuestro 1-612-411-441 o nuestra cuenta de Instagram arroba Liberia El Cupido. Solo cuídate, quédate en casa y disfruta de las muchas deselecciones que tiene El Cupido. No te arrepentirás. Road Austral es la solución. Les esperamos en Valdivia 1220 con la atención y el profesionalismo que nos caracteriza. Contamos con nuevo guionamiento, elementos flexibles para acople, correas a pedido Ródula G. Horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Los días sábado, horario continuado de 10 a 13 horas. En Road Austral trabajamos a pedido solo consúltenos al fono 9722-58240. Road Austral es la solución. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 y su sucursal de Ramírez 524. Gran variedad en cortes de vacuno, cerdo y capón. Costa, lomo liso y vetado, costillas, cazuela, oso buco. En rodicería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado, yanquiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración, atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios, trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez, 1655 frente a Supermix, y Ramírez 524. Planet Green, en Puerto Natales, recuerda, mayo es el mes del vapor, 50% descuento en sanitizado interior de vehículos, incluye aspirado completo interior, vaporización, limpieza ducto de ventilación, renovado interior, elimina olores, ácaros, bacterias, virus, solicita su cotización en otro mail comercial arroba planetgreen.cl Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad, experiencia y dedicación, contamos con modernas carrozas fúnebres, nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria, como empresa, asesoramos a los deudos en toda su tramitación, ante el difícil momento de perder a un ser querido. San Silvestre, estamos en la historia de la comunidad, con más de 30 años, entregamos nuestro más sincero saludo en estos 109 años de Puerto Natales. Super Refruct, saluda a toda su clientela y les invita a visitarnos, donde encontrará una gran variedad de productos tradicionales, además, agregamos la línea saludable, carnes, mariscos, como siempre, frutas y verduras frescas de la pasión, para colocarlas todos los días directo a su mesa. Contamos con una caja rápida y especial para nuestro servicio de delivery, mejorando así los tiempos de recepción de pedidos y despachos, para así poder atender la necesidad de nuestra clientela. servicio solicitado del lunes a sábado, de 9 a 4 de la tarde. Super Refruct envía un afectuoso saludo a Puerto Natales al conmograrse los 109 años de vida. Les esperamos en el lunes 832. Automotriz Costanera y Automotriz del Centro, los dos puntos de atención para los automovilistas de Puerto Natales. Automotriz Costanera se ha convertido en la central de baterías para usted. Con los primeros fríos, las baterías se rinden por el uso, las partidas se ponen lentas o simplemente la batería se muere. Automotriz Costanera tiene para usted las mejores baterías, las de mayor resistencia al frío. En Automotriz del Centro en calle Ramírez 242 le ayudamos a preparar su vehículo con el mejor anticongelante. Lo esperamos en nuestros amplios y modernos talleres. En este invierno vaya donde usted quiera con Automotriz del Centro y Automotriz Costanera. Delicias Doña María en Puerto Natales usted nos conoce y prefiere. Como siempre tenemos variedad de productos dulces y salados que usted no puede perderse. Más de 10 variedades de empanadas, además milcados, tortillas de papas. ¡Mmm! ¡Qué delicia! En nuestra reacción pastelería tenemos tortas a pedido. Atención continuada de 9 a 20, 30 horas. Nos adecuamos a la contingencia y hemos implementado un servicio de delivery de Delicias Doña María. En nuestro local tomamos todas las medidas de recuerdo ante la contingencia. Delicias Doña María les espera en el sector alto de Natales. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Mont esquina Yungay es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo 4 pisos más mansarda tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl o escríbenos al correo marcela miranda arroba propiedades arecheta punto cl o solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 o al más 56 9 83 83 15 67 consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito condominio natales de inmobiliaria EPCO OM Corp construye EPCO y vende arecheta propiedades Somos Milodón Comunicaciones disponible en todas nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp más 56 9 61 25 26 57 Correo electrónico contacto arroba milodoncomunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias seguimos avanzando con más informaciones somos la televisión por cable Natales TV Noticias en su sintonía en la señal 46 la señal que informa que entretiene que está entregando continuamente todas las noticias que usted quiere conocer le contamos también que para este 15 de junio está previsto exactamente el reinicio de la conexión interprovincial a través de buses desde Natales Punta Arenas y viceversa van a hacer toda esta actividad con una serie de protocolos que tienen que cumplirse por parte de la empresa de buses ya sea se ha esbozado por parte de las autoridades tenemos nota que realizamos con autoridades de la provincia y comuna en el rodoviario de nuestra localidad y se trabajó durante más de dos meses y medio con las empresas de buses local para generar un protocolo de funcionamiento sujeto a la situación de cordón sanitario eso quiero ser muy explícito y se ha resuelto que estas empresas pueden volver a funcionar en el marco del cordón sanitario es decir nadie pudiese tomar un bus si no cumple con estos requisitos ya los buses en el protocolo que va a ser de conocimiento público durante estos días porque se va a publicar también y va a estar normado y reglamentado van a funcionar con una capacidad del 50 por ciento de pasajeros velando por el distanciamiento físico el rodoviario va a funcionar con jornadas de para para poder desinfectar y sanitizar los espacios la frecuencia de buses va a ser mínima habría sólo dos frecuencias una en la mañana muy temprano para la gente que tiene que ir al médico y una en la tarde retornando antes del toque de queda ya los buses sólo van a poder salir una vez chequeados por la autoridad sanitaria quien va a estar dispuesta a caer una barrera sanitaria ya tal cual la conocemos en casas viejas y en conaiken nosotros vamos a tener dispuesta acá una barrera sanitaria donde el bus va a ser encapsulado esa es la figura es decir la gente se sube acá y se baja en punta arena no hay paso no hay paso por aeropuerto no pasa por tehuelche no pasa a ninguna parte del bus se sube la gente acá y se baja en punta arena y va la gente a ser chequeada previamente y el bus va a ser chequeado por la autoridad sanitaria y ahí se va a citar a las personas al menos 45 minutos antes para hacer el chequeo y entonces efectivamente el bus no podría salir de acá si no está chequeado sólo pueden comprar el pasaje una vez tengan certeza absoluta de que cumplen con los requisitos del cordón sanitario nadie que haya comprado el pasaje y pretenda viajar y no cumpla con estas condiciones va a poder trasladarse acá para que quede súper claro no significa que va a haber 10 frecuencias de buses no significa que yo mañana voy a decidir ir al mall a zona franca a comprar mi abastecimiento que tengo que firmar un papel notarial allá que tengo que hacer una no sé cualquier trámite allá no son los que están dispuestos en el cordón sanitario cualquier situación especial es tratada por la autoridad sanitaria en un portal que está dispuesto que eso ocurre hoy día por ejemplo gente que tiene que visitar a un familiar que está a punto de fallecer hay condiciones humanitarias que son de todo atendibles pero para eso hay un procedimiento y hay una autoridad que la chequea no soy yo no el comandante en la autoridad sanitaria y no la autoridad sanitaria acá sino la autoridad sanitaria en la región la persona que viaje tal cual no está haciendo idea tiene que programar su viaje hoy día nadie agarra un vehículo y sale a punterena tiene que programar el viaje tiene que contar con los permisos no es comprar el pasaje solamente es tener el pasaje tener el salvoconducto tener la situación médica tener la confirmación de la situación médica y así va a poder sentarse y viajar las empresas tienen una capacidad tope hoy día que hemos definido junto a ella que no hay una obligación pero se ha definido con la con la empresa y el compromiso está de que la capacidad tope del vehículo del 50 por ciento capacidad para respetar el distanciamiento físico y ahora las empresas tendrán que ver si le es rentable o no mover un bus con dos tres pasajeros y como todo marcha blanca como todo sujeto a la evaluación de la pandemia que acá primero está la evaluación de la pandemia y el comportamiento del virus en la región ya pero ya un tema de la empresa es ver si le es rentable mover un bus con cinco personas estamos tratando la oportunidad o más que la oportunidad tenemos que instalar la lógica de cómo vamos a funcionar de aquí para el futuro con respecto a inicialmente lo que estamos viendo ahora que el tema del inicio o reinicio del flujo de vehículos hacia la ciudad de punta arena por parte de los buses decirles a toda la población que esto tal como lo decía el gobernador obedece a un trabajo que viene hace bastante tiempo realizándose con ellos con la dirección de la seremia salud para que siempre toda la medida que se vayan tomando vayan en el beneficio de la población misma nunca primando otra cosa por delante de eso hoy día se ha tomado esta decisión de poder autorizar el regreso del funcionamiento de los buses en el contexto de que la provincia se mantiene con números bajos la ciudad de punta arena ya ha estabilizado los números que presentaba hasta hace un tiempo y que generó finalmente el cordón sanitario y por ello ante la necesidad de la población de tener que viajar para estas cosas estos cuatro motivos que se plantearon y que hoy día estaban haciéndolo en medios particulares haciendo con un alto costo hoy día se ha tomado la decisión de que empiezan a funcionar los buses normalmente como decía el gobernador es son las mismas las personas que van a poder viajar son las las mismas por los mismos motivos que hoy en día están pasando en casas viejas porque un tareas ciego el cordón sanitario lo que restringe las entradas y salidas desde ese ya lo saben para este reinicio del recorrido interprovincial a través de buses y para normalizar justamente esta 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 actividad se van a tener que cumplir una serie de protocolos el tema de buses que van a ser encapsulados solamente van a viajar de natales a puntarenas no se van a tener ninguna parte van a cumplir con estricto control sanitario entre otras de las recomendaciones además el 50% del bus solamente se va a ocupar si tenía un bus de 50 pasajeros solamente 25 van a poder viajar por el tema de la distancia social y todo lo demás así que ya lo sabe usted ayer realizamos un recorrido nocturno con la unidad ahí a cargo de césar álvarez por el toque de queda desde nuestra perspectiva todo absolutamente normal pudimos también captar diferentes sectores que no se había llegado exactamente esta es la nota que me compactamos a través de enzo gómez si vamos a recorrer entonces la ciudad empezando acá en el sector alto el sector alto de natales en el corazón de la población endesa seguramente vamos a encontrarnos con más de alguna patrulla de efectivo del ejército o de carabineros de chile que seguramente van a este lo van a controlar exactamente como tiene que ser estamos amigos acá en la población campo de hielo ahí hay un una camina de efectivos del ejército está vamos a ver qué es lo que ocurre seguramente nos va a pedir la identificación que nos identifiquemos claro que sí bueno ser quieto hasta el momento ha sido tranquilo el momento como día domingo obviamente yo creo que la gente está descansando para mañana empezar un nuevo día en el en el laburo pero para quienes tengan que trabajar pero bueno hasta el momento bien nosotros igual nos dimos un par de vueltas vamos a recorrer un poquito de la ciudad vamos a ir incluso al sector de huertos familiares para ha estado don píctor utrera no no vamos a estar a la cámara pero la va a dejar ahí ahí está por cierto le ha tocado digamos en estos últimos días que ha estado bastante activo acá de detener a gente que anda sin salvo conducto cosas así sin salvo conducto conduciendo bajo la influencia del alcohol y eso así que automáticamente que adoptar el procedimiento que corresponde llamar a carabineros y obviamente llenar toda la comunicación que corresponde a ese procedimiento que pasa con cuando se detiene de repente a un menor de edad un menor de edad igual de igual forma que el adulto se lleva carabinero será ese procedimiento corresponde carabinero posteriormente como es menor de edad y es inimputable llaman a sus padres y los padres los van a retirar a la respectiva comisaría ok la pregunta de repente porque hemos sabido que de repente que unos menores de agua y salen se arrancan un poco también en la posibilidad de poder son más jóvenes arrancan realmente y cuando arrancan bueno si no los podemos pillar pero los que han salido lo hemos pillado y ya se hace el procedimiento igual que una gente adulta del comportamiento fiesta y todo eso el otro día se hablaba hasta de disparos ustedes han percatado si se hacen así esos famosos tuning que andan ya obviamente el vehículo tuning cuando aceleran como dicen acá cortando inyección el vehículo cuando están descarburados están fuera de punto mandan eso como de disparos que sonan pero son los mismos cuetazos digamos así grotescamente para que entiendan y esos son los cuetazos que sonan igual que un balazo ok no hay nada de por medio no nada de por medio y también le contamos la siguiente información que la agrupación internacional mira chile está realizando un trabajo solidario muy importante en diferentes lugares de latinoamérica y chile por supuesto es un lugar donde hay muchos inmigrantes que son los que la mayoría que integran esta asociación mira chile y que están preocupados de sus de sus padres y también de de todas las personas que necesitan ayuda en tiempo de pandemia por ello visitamos acá la asociación local que estaban en una recolección de canastas solidarias para ir la ayuda de quienes lo necesitan esta es la nota con la asociación mira chile en sí estamos empezando hace ya 15 días aquí y hemos avanzado mucho estamos ahorita con un programa que se llama ayúdanos a ayudar por el problema del COVID que se ha presentado estamos gestionando 50 canastas familiares para llevar esas 50 canastas apoyar a aquellas personas que se han quedado cesantes que en este momento están en escasez que no tienen ayudas del gobierno porque hay muchas personas que han recibido pero en sí me enfoco un poquito en la comunidad migrante no ha podido recibir ayudas porque muchos no tienen su root otros se han quedado sin trabajo entonces ha sido como muy complejo el tema de que puedan recibir las ayudas de los beneficios que ha dado el gobierno en este momento acerca de enfocados en el COVID-19 de igual manera esto siempre ustedes lo van a ver todo es correctamente legal nosotros tenemos una página web que se llama www.asociacionchile.com ahí ustedes pueden mirar y ahí está todo todo el programa exacto de que es algo que es legal que que ayudamos de que se trabaja también con juventudes nosotros en ese momento estuvimos sondeando el área si estuvimos averiguando con muchas personas que ya llevan mucho tiempo en el proceso de ayudas y ellos nos radicalmente nos enfocaron en la población migrante que en este momento se han quedado cesantes porque desafortunadamente cuando esto empezó las personas radicalmente dijeron ya vamos a cerrar por decir restaurantes también lo del paine normalmente natales es 100% turístico y la mayoría de la gente que trabaja aquí es población de afuera si son colombianos venezolanos y se han quedado sin trabajo que nos han comunicado que aún ha habido personas que han estado en la municipalidad y han gestionado las ayudas por internet del gobierno pero debido a que su rut no aparece otros están en proceso legal de adquirir sus documentos no han podido obtenerlos qué cantidad de personas están en este momento nosotros en este momento tenemos hasta ahora en la base de datos 30 personas por ahora tenemos 30 familias sí familia no no solamente sí están entre migrantes y personas natalinas sí pero entre ellos hay familias numerosas tenemos a continuación nuestra segunda pausa no deje la sintonía ya retornamos en la parte final de natal de noticias estamos presentando natales tv noticias ya conoces el servicio de iber y de carnes natales agréganos al whatsapp de pedidos más 56 9 39 40 52 92 preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa también nos puedes visitar en nuestros locales de baquedano 363 y o'higgins 599 cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica exquisitos menús todos los días y si le faltó algo más contamos con abarrotes productos congelados lácteos y mucho más recuerde que puede utilizar nuestro servicios del iber y más 56 9 39 40 52 92 carnes natales mercado patagónico mini market pachamama pachamama 16 84 contamos con abarrotes lácteos congelados roticería bebidas licores útiles de aseo pan fresco todos los días sección carnicería contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boletas depósitos transferencia retiro de dinero y recargas trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas domingo cerrado todo en un solo lugar mini market pachamama pachamama 16 84 supermercado supermix de carlos ibáñez 1652 porque estamos preocupados y ocupados de la contingencia sanitaria en nuestras dependencias hemos dispuesto la sanitización diaria de nuestras instalaciones el compromiso es de todo nuestro personal para brindarle el mejor servicio productos de granel envasados para que usted no corra ningún riesgo a su salud recomendamos la utilización de la mascarilla en el supermix usted encuentra de todo lo que busca para su hogar y a los mejores precios supermix le solicita a su clientela y público en general que se cuide y aunque estemos separados juntos superaremos esta pandemia colo colo 2 el supermercado número uno de los buenos precios visítanos en simón bolívar 1547 contamos con una gran variedad de abarrotes licores bebidas roticería productos congelados frutas y verduras con los mejores precios de puerto natales desde el mediodía exquisitos menús todos los días en carnicería destacamos los mejores cortes cordeos menú delicia y por supuesto el mejor precio del mercado por colos el campeón de la economía ferretería don tuti santiago veras 937 esquina pasaje milodón destaca gran variedad en madera dimensionada osb todos los terciados en revestimiento para cocina baño y exterior para su piso contamos con parquet cerámicos machimbre y piso flotante todo para su automóvil neumáticos baterías cámaras lubricantes horario de atención de lunes a sábado de nueve a doce cuarenta y cinco y de quince a dieciocho cuarenta y cinco horas ferretería don tuti santiago veras novecientos treinta y siete esquina pasaje milodón porque don tuti lo hizo de nuevo hola nos reunimos en tienda menos peso primero que nada contarles que cerramos la liquidadora para siempre todas las ofertas todas las promociones las trajimos a tienda menos pesos pero a precios realmente insuperables tenemos gran cantidad de prendas desde los mil pesos acá tenemos todo lo que es hay vestiditos hay tapados hay faldas a solo mil nueve noventa y por último tremendo oferta poleras poleras y petos a mil pesos todo lo demás a precios realmente insuperables caja los andes la araucana 10 por ciento de descuento chau chau en librería el cupido de burles seiscientos veintitrés estamos con la contingencia sanitaria y para ser más llevadero y quedarse en casa contamos con una amplia variedad en juegos azar puzles manualidades libros para pintar acuarelas ropecabezas y mucho más ahora somos librería de libri contáctanos a través de nuestro pono 612 411 441 o nuestra cuenta de instagram arroba librería el cupido sólo cuídate quédate en casa y disfruta de las muchas reflexiones que tiene el cupido no te arrepentirás roda austral es la solución desesperamos en valdivia mil doscientos veinte con la atención y el profesionalismo que nos caracteriza contamos con nuevo guiomiento elementos flexibles para acople correas a pedido rótula g horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas los días sábado horario continuado de 10 a 13 horas en roda austral trabajamos a pedidos sólo consúltenos al fondo 9 7 22 58 2 40 roda austral es la solución carnicería don carlos carlos y baños 16 55 y su sucursal de ramírez 524 gran variedad en cortes de vacunos cerdo y capón costa de lomo liso y betano costillas cazuela o subujo en rodicería pollos y gallinas sonizos regionales longaniza y costillera ahumado yanquiwe destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración atendido por sus propios dueños familia y rodrigo siempre con excelentes precios trabajamos con transporte de carga compra y venta de animales carnicería don carlos carlos y baños 16 55 frente al supermix y ramírez 524 planet green en puerto natales recuerda mayo es el mes del vapor 50% descuento en sanizado interior de vehículos incluye aspirado completo interior vaporización limpieza ducto ventilación renovado interior elimina olores ácaros bacterias virus solicita su cotización en otro mail comercial arroba planet green punto cl servicios funerarios san silvestre una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad experiencia y dedicación contamos con modernas carrosas fúnebres nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria como empresa asesoramos a los deudos en toda su tramitación ante el difícil momento de perder a un ser querido san silvestre estamos en la historia de la comunidad con más de 30 años entregamos nuestro más sincero saludo en estos 109 años de puerto natales superre fruit saludo a toda su clientela y les invita a visitarnos donde encontrará una gran variedad de productos tradicionales además agregamos la línea saludable carnes mariscos como siempre frutas y verduras frescas de la tación para colocarlas todos los días directo a su mesa contamos con una caja rápida especial para nuestro servicio de delivery mejorando así los tiempos de recepción de pedidos y despachos para así poder atender la necesidad de nuestra clientela servicio alitado del lunes a sábado de 9 a 4 a la tarde super fruit envía un afectuoso saludo a puerto natales al comorarse los 109 años de vida les esperamos en bulnes 832 automotriz costanera y automotriz del centro los dos puntos de atención para los automovilistas de puerto natales automotriz costanera se ha convertido en la central de baterías para usted con los primeros fríos las baterías se rinden por el uso las partidas se ponen lentas o simplemente la batería se muere automotriz costanera tiene para usted las mejores baterías las de mayor resistencia al frío en automotriz del centro en calle ramírez 242 le ayudamos a preparar su vehículo con el mejor anticongelante lo esperamos en nuestros amplios y modernos talleres en este invierno vaya donde usted quiera con automotriz del centro y automotriz costanera delicias doña maría en puerto natales usted no conoce y prefiere como siempre tenemos variedad de productos dulces y salados que usted no puede perderse más de 10 variedades de empanadas además milcados tortillas de papas que delicia en nuestra sección pastelería tenemos tortas a pedido atención continuada de 9 a 20 30 horas nos adecuamos a la contingencia y hemos implementado un servicio de delivery de delicias doña maría en nuestro local tomamos todas las medidas de recuerdo ante la contingencia delicias doña maría les espera en el sector alto de natales mmm que delicia condominio natales de inmobiliaria epco o m corp ubicado en avenida costalera pedromont esquina yungay es un proyecto habitacional turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de puerto natales ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor sus edificios de sólo cuatro pisos más mansarda tiene departamentos de uno dos y tres dormitorios de 35 a 89 metros cuadrados cocinas equipadas calefacción central ventanas de termo panel parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento ascensor piscina cubierta y climatizada sala multiuso quincho y estacionamientos cotiza online en triple w punto condominionatales punto cl o escríbenos al correo marcelamiranda arroba propiedades arecheta punto cl o solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 o al más 56 9 83 83 15 67 consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito condominionatales de inmobiliaria epco o m corp construye epco y vende arecheta propiedades somos milodon comunicaciones disponible en todas nuestras plataformas 101.9 fm puerto natales 97.3 fm por venir y punta arenas 94.3 fm recuerdos puerto natales milodon tv canal 46 facebook milodon fm natales instagram milodon fm triple w punto milodon comunicaciones punto com contáctanos al whatsapp a 56 9 61 25 26 57 correo electrónico contacto arroba milodon comunicaciones punto com estamos presentando natales tv noticias y en la siguiente información le contamos estimados amigos y amigas que durante el fin de semana estuvimos muy pendiente de las tres horas de puerto natales pero virtuales que consultaron el interés de todos los cibernautas a lo largo de chile y el mundo así que fue una transmisión a través de natales tv nuestro fanpage que concitó el interés de todos los cibernautas de los esports que estuvieron participando en esta primera versión de las tres horas virtuales de puerto natales 36 máquinas 36 competidores en el circuito virtual de lote así que le presentamos acá la nota de lo que fue este resumen a cargo de matías uterias cargas buenos días que tal buenas noches y bueno los balances más que positivo creo que no fue mucha mala expectativa de lo que de lo que pensamos en un en un comienzo con los chicos y nada contento tuvimos un un tremendo pique de público todo bien una carrera bastante limpia entre los pilotos hubo bastante respeto en la mayoría hubieron algunos casos puntuales pero pero es lo menos así que nada contento y y con ganas de seguir haciendo más carreras futuras un gusto saludarte buenas noches felicitaciones por este gran logro hola buenas noches buenas noches muchas gracias cómo te sentiste cuéntame presionaste a todos y la verdad que al final se dio para ti una carrera espectacular si la verdad que excelente carrera que nos mandamos con todos los pilotos felicitar a todos por la por la linda convocatoria de la linda carrera que se dio a nico medarejo que es el que venía conmigo que se mandó tremenda carrera la verdad estuvo con el corazón a mi toda la vuelta le mandábamos las maniobras muy 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 al límite entonces igual era complicado seguirle el ritmo pero ahí con con un poco de mi cabeza fría no más tuve que que tratar de de tratar no más esperar que a lo que él hiciera pero lamentablemente ahí chocó en la chicana y hubiera sido un general más entretenido más peleado pero de todas formas estaba contento contento con la con la carrera que hiciste no eh eh bacal vivir esta experiencia virtual dime dime cómo viviste la carrera porque prácticamente estuviste corriendo solo y después acompañado de Germán Bielefeld si buena carrera con Germán y no estaba nervioso al principio eh no muy contento la verdad que fue una carrera bastante trabajada en algunos momentos estuve peleando ahí con eh Maldonado de la Lada que hizo un carrerón en la segunda vanga ¿que querabas pelear en un puesto con con Maldonado de la Lada Samara? la verdad que no porque el chevete un auto que en verdad en un sector de la pista eh sacaba dos segundos de destaja pero eh Maldonado fue muy rápido y estuvimos peleando dos tres vueltas bueno tuve un despiste en la chicana pero logré salvar el auto y seguir después sin ningún problema eh hola buenas noches bueno fue eh cansadora la vista la espalda toda no pero con tranquilidad eh remonté porque la río último y salió todo redondito en la carrera sin hacer ningún ninguna un choque y nada salió perfecto y hay que estar bien concentrado Andrés felicitaciones porque la verdad que nosotros la vivimos acá el del sentado igual así así como tú y la verdad que te cansa la situación ah si es muy cansador el tema de la espalda las vistas y harta bueno más al lado para poder este seguir eh mira la verdad que estoy justamente mirando las carreras es que realmente a pesar de que es una carrera virtual cierto pero realmente emocionante o sea eh te digo lo felicito porque ha sido una muy linda transmisión esta siendo una carrera muy entretenida y seguramente bueno la miraremos hasta el final porque ciertamente que nos trae muy lindos recuerdos normalmente se dice que es cierto primero hay que iniciar una carrera inteligente como para poder este eh después de la hora y media ya empezar a tal vez a a ubicarse y y entregar todo lo necesario como para poder llegar al final y en buena ubicación pero eso solamente se dice porque la verdad la verdad que siempre se sale a correr desde el principio y y digamos hasta donde dure bueno si si se logra andar las tres horas en perfectas condiciones bueno seguramente se logra estar dentro de los punteros pero eh se miente un poquito en ese sentido porque se dice no a principio voy a salir a regular un poquito la carrera y que se yo pero no eso es mentira bueno la verdad que tuvieron todas las categorías bastante intensas eh sobre todo la la 2000 y la 1600 creo que tuvieron eh líderes eh eh variados en las dos mangas estuvo muy linda la la 2000 eh son autos muy rápidos que que en carrera eh se sentía ya a lo lejos que que venían adelantando y son autos la verdad que muy rápidos y bueno la 1600 eh estuvo bastante entretenido porque eh clasificaron pilotos digamos reconocidos adelante como el caso de de Felipe de Valcazar y al finalizar estamos amigos con las informaciones le contamos que eh eh como es habitual conocemos el reporte regional en materia de eh los resultados eh para hoy día de el coronavirus acá en la en la región de Magallanes puntualmente en cada una de las localidades seis casos se registraron hoy día todos en eh Punta Arenas con el total entonces que suman a la fecha mil ochenta y ocho casos en la región de los cuales mil cuarenta y uno están en Punta Arenas veintiuno en eh en Puerto Williams recordemos que se sumó uno en Puerto Natales catorce acá en Natales eh nueve en Provenir doce en San Gregorio y uno en Primavera veamos el reporte en cuanto al reporte de caso hoy contamos con seis casos de coronavirus todos de la ciudad de Punta Arenas y sintomáticos a la fecha por lo tanto Magallanes registra mil ochenta y ocho casos eh en total de COVID-19 la tasa acumulada por lo tanto de seiscientos diez o cien mil habitantes la proyección de casos es de seis casos diarios el informe de hoy incluye casos de tres días anteriores el diecisiete de mayo y el cuatro de junio hasta el momento figuran como días en que tuvimos casos cero esperando mantener ojalá una tendencia más seguida de casos cero el mayor número de casos notificados este mes ocurrió el dos de junio con once casos desde el veintisiete de mayo el promedio se mantuvo en cuatro casos diarios promedio las dos últimas semanas se acumulan cincuenta y cinco casos y estos equivalen al cinco por ciento del total de casos en la fecha respecto a un teórico promedio de dieciséis coma siete por ciento es decir hubo un tercio de casos que se podían esperar si la distribución de los datos fuese uniforme en materia de exámenes a la fecha a nivel regional regional hemos hecho ya ocho mil quinientos veinticinco PCR con una positividad que sigue a la baja de doce coma seis seis por ciento en cuanto a hospitalizado en el hospital clínico de Magallanes hoy tenemos muchos pacientes COVID positivos cinco están en aislamiento y tres en UPC con soporte respiratorio por lo tanto el día al día de hoy hay un ocho coma nueve por ciento de pacientes COVID positivos el total de pacientes hospitalizados en en el hospital clínico la letalidad está en un rango de uno coma setenta y cinco y la gravedad se mantiene en cero coma veintiocho de pacientes conectados a ventilación mecánica al día de hoy en la región tenemos mil veintisiete pacientes recuperados y cuarenta y dos casos activos punto final a las informaciones a través del departamento de prensa de la televisión por cable señal cuarenta y seis de milagón tv y radio recuerdo noventa y cuatro punto tres todos hacemos natales tv noticias a través de nuestro departamento de prensa abrazo virtual para todos nos vemos mañana gracias que descansen buenas noches todo el acontecer local regional nacional e internacional en un solo lugar con una mirada más objetiva y veraz el noticiero con mayor cobertura de puerto natales milodón comunicaciones presentó natales tv noticias por milodón tv canal cuarenta y seis de febrero radio recuerdos noventa y cuatro punto tres fm y fanpage natales tv saludo 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 Gracias por ver el video.